En el departamento del Quindío, Colombia, existe un lugar de belleza inexplicable. Un lugar que decora la cordillera central de los Andes colombianos con una de las mejores obras maestras que la naturaleza ha podido regalarnos. Un paraíso terrenal que así se tenga de frente, es difícil creer que sea real. Este lugar es un homenaje a los colores de la vida y a los sentidos. Hoy estamos a punto de hacer un recorrido mágico, físico y espiritual. Un recorrido lleno del verdadero encanto colombiano. Sean bienvenidos al Valle del Cocora. Véanlo. Este es el jipsito que me ha traído aquí el día de hoy. Estamos en pleno Valle del Cocora, en Salento, Quindío, Colombia, el eje cafetero. Vamos a hacer una caminata de 5 horas recorriendo uno de los paisajes más lindos que tiene este país por ofrecer. Pero este video no comienza aquí. Este video de hecho comenzó el día de ayer. Buenos días. Esta es una de las calles principales que nos llevan directamente al pueblito de Salento. Eso por detrás de mí es uno de los paisajes típicos del eje cafetero. Eso que está ahí es un Renault 4. Mi familia tuvo uno de esos como en los 90's. ¡Wow! Hace mucho tiempo no vi un carrito de estos. Y si venimos por la carretera, seguimos a esa calle derecho, allá llegamos al pueblito. Allá se ve la iglesia de fondo. Y eso que se ve por detrás es una nube negra que indica que ya casi va a caer un aguacero. Allá empezó el video y esta es la misma calle completamente empinada que nos trae justo a la plaza principal que les hablaba hace unos instantes. Salento es en realidad un municipio. Es el municipio más antiguo del Quindío. Este es un municipio que contiene alrededor de 7.000 habitantes, de los cuales 2.000 viven en el área urbana y el resto, los otros 5.000, en el área rural. Campesinos, fincas, muchos de ellos en torno a la industria del café. El día de mañana nos vamos a perder en alguna de estas montañas para hacer un recorrido de 5 horas para descubrir uno de los lugares más lindos que tiene este país por ofrecer. Por estas mismas calles pasó el legendario Simón Bolívar. Una vez antes de la victoria y una vez después de ella. Cruzando algo que se llamaba el camino del Quindío. Un camino al cual le metieron mano después para mejorarlo. Con mano de obra de prisioneros de guerra de la época. Prisioneros que estaban en ciudades aledañas como Ibagué, Cartago y Armenia. De a justo aquí en la plaza principal de Salento está la estatua de Simón Bolívar que confirma que la historia es cierta. Todas esas son las escaleras que nos esperan para ver desde arriba la linda ciudad de Salento. Yo llegué esta mañana a la ciudad de Pereira. Tomé transporte para llegar aquí. Y dije hoy vamos a descansar porque mañana nos espera un recorrido grande. Pero es que a mí me pica la casa. Me pica el hotel. Les vamos a darle a las escaleras. A ver cómo se ve ese lento desde arriba. Escaleras. Estas escaleras son tan largas que tienen varios kioscos vendiendo agua y cositas. Pero ya casi llegamos. Puedo creer que lo logramos. Creo que va a valer la pena esa caminadita. 250 escalones. Pero... No. Disca Nueva Zelanda. Uno queriendo el disca Nueva Zelanda. Y vea esta cosa que tenemos aquí nomás. Acá vienen las familias a pasar la tarde con sus hijos, los turistas, con amigos a ver el atardecer. Vea. Un lindo plan. Bien bacana la cosa. Cuando usted llega aquí a la cima, allá queda el mirador de la ciudad de Salento. Y todo esto aquí son kiosquitos donde venden comida, agua, gaseosas, venden algunas artesanías. Y hay una señora que vende obleas. Unas obleas con un contenido bastante generoso en Arequipe. ¿A cómo lo oblea y por qué tan cara? La tengo con Arequipe, crema de leche, leche conguesada, mora y queso. Arequipe, mora y queso. Esas tres. Listo. Arequipe, mora y queso. Listo. Es una hamburguesa. Una hamburguesa. Bueno, ustedes ya saben cómo es. Todo lo que sube tiene que bajar. A excepción del Titanic. Ya se esconde el sol. Vamos a descansar. Mañana será un largo día. Salento tiene alrededor de 180 años, pero muchas de sus casas pueden tener más de 200 años. En esa época las casas eran hechas con barro, con estiércol de caballo y otros materiales. Desde ese entonces se generó la arquitectura típica de la cultura cafetera. Casas bastante coloridas, usan bastante la madera, las tejas en barro, la forma de los balcones, la geometría de las puertas. Todo tiene una razón de ser. Por eso en estos pueblitos de aquí del eje cafetero tenemos una arquitectura bastante particular. Una arquitectura que mezcla la industria cafetera, los campesinos de la época y el nacimiento de una economía que iba a poner el nombre de Colombia en el mapa a nivel mundial. Uno de esos íconos de la cultura cafetera son los jeep. Estos jeep wheelies de la época. Estos de aquí. Que son los mismos carritos que hoy en día llevan a los turistas a lugares como el que vamos a ir mañana. Estos eran de los únicos vehículos que eran capaces de entrar a las fincas para sacar todo el café. Para esas rutas de la época uno necesitaba una 4x4 dispuesta a todo. Y los carritos son igual de coloridos que la arquitectura del lugar. Un colorido muy vivo y bastante alegre que representa a su vez la fauna y flora de la región. La diversidad de sus aves. La variedad infinita de flores y frutas exóticas bastante reconocidas no solo en Colombia sino también a nivel mundial. Como por ejemplo mi hogar de esta noche en el cual dispongo a poner la cabeza en la almohada porque mañana nos espera un largo día. Por ahora, amigos míos los dejo con esta toma de esta linda oleada. Amigos míos sean bienvenidos a este nuevo día. Son las 9.45 de la mañana. Ahí están los wheelies. Yo me voy a ir en este rojito de aquí. No esperan 20 minutos de recorrido para empezar la caminata. Vamos a darle. Bueno, sean bienvenidos al día número 2. Estamos aquí listos para empezar. Ahí está el jipsito que nos ha traído con mucho cariño, con mucho amor, con mucho afecto. Allá se fue el carrito y lo dejó uno aquí en este parqueadero. Y en este parqueadero uno tiene dos opciones. Andar para allá para tomarse la fotico con las palmeras y ya. O meterse por esa portica azul la cual nos lleva un recorrido de 5 horas. Aquí empieza el recorrido. Esta portica azul. 5 horas a partir de ya. Todo el recorrido empieza sabroso. Todo en bajada. Nada de sufrimiento. Los primeros 5 minutos. Nada de nervios. Este es uno de los primeros puentecitos que hay que cruzar. Son puentes pues muy rústicos. Se mueve bastante y hay que tener cuidado por donde camina uno porque vea. Buenos días, señor. ¿Cómo vamos? Aquí llegamos al primer peaje. Al primer checkpoint. Buenas, señor. 5 mil para pasar. ¿Cuántas horas llevamos ya? Horas. ¿Cuántas faltan de las 5? 4 horas y 50 todavía. Las vaquitas allá de fondo. No, esto es. Me pregunto yo cuántas vaquitas conoceremos face to face en este recorrido. Cara a cara. Desde que uno llega empieza a ver ese paisaje típico de la región. Es lo que mucha gente viene a ver que son las palmeras de cera de cocora que son las más altas del mundo. Creo que pueden llegar como hasta los 60 metros de altura. Son todas esas palmeras que se ven así en la cima de la montaña. Todo eso son palmeras de cera. Hola, Muna. La prima de Muna. Que saludes. Le mandan desde la Toscana. Yo no me imagino a la gente que vive aquí en estas fincas con estos paisajes, con estas munas aquí detrás y a esa belleza. Yo sería la persona más feliz del mundo. Sigan, sí, señores. Bienvenidos al cocora. Sigan que se hay puesto. Hidratación, muchachos. Una hidratación un poquito mejor que aquella de la última vez. Acabo de encontrar la cosa más bella que haya visto en mi berraca existencia. Hola, pequeñita. ¿Cómo está el bebé? ¿Qué haces en la mitad del camino? Ah, está tomando una siesta. Está aquí. El camino es así de ancho nada más. Y ella lo ocupa todo con su esplendor, con su majestuosidad, con su cuerpo escultural. Mucho gusto darte conocido. Chao, amiga. Qué belleza de animal. Si yo pudiera tener un animalito de esos. En mi apartamento de dos alcobas. Menos mal, se salió el recorrido porque ahí viene un grupo de turistas. Y bueno, ahí les abrimos camino con un cariñoso gesto en las nalgas de esa linda vaca. Mira, ahí se fue con la mamá a darle quejas. Mamá, ese señor degenerado me tocó la nalga. Aquí es completamente ilegal y es completa y supremamente mal visto que uno arranque una hojita y se la lleve para la casa. Y mucho menos si se va a llevar un loro o una guacamaya. Aquí el camino ya se pone un poquito más rural, más rústico, más de piedra, más de barro. Esto es como en los videojuegos. Aquí ya estamos en el segundo nivel. Está poniendo más difícil y más difícil y más difícil y al final hay una excelente y muy grata recompensa que se les va a mostrar más adelante. Esto aquí es como el mundo 3 raya 3 de Super Mario. Todos estos árboles que están aquí detrás de mí eso fue un derrumbe. Ese tipo de cosas pueden pasar. Espero pues que no haya ocurrido cuando vinieran turistas caminando y de repente toda esa parte de la montaña así ven como es barro y agua. Son cositas de la vida que pueden ocurrir. Un pequeño percance. Mira cuando se mueve este puente. Este es el tercero de siete puentes pero está como inclinado ¿no? Me da la impresión que está como así en un ángulo en un ángulo bastante sospechoso. Tercero de siete puentes el puente inclinado y pisa oiga vea eso. listo amigos míos queda solo un puente para terminar el mundo tres de Mario y sigue la siguiente sección. Hemos llegado al punto decisivo a esa escena clásica de los Simpsons que uno no sabe si coger para la izquierda o si coger para la derecha así que la intuición me dice que vamos a coger el camino de los Colibrí que es una de las paradas clave aquí así que vamos a agarrar para allá. Aquí entramos a la casa de los Colibrí y bueno vamos a ver si logramos hacernos amigos de algún Colibrí por ahí. Ojalá nos ofrezcan un aguapanel o alguna cosa un vasito de agua un canelazo una cervecita un aguardiente. Este atractivo o lugar de los Colibrí es un punto más que todo de descanso estamos casi a la mitad del recorrido después de haber subido 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 en el último puente llegamos a este punto donde uno le dan agua de panela o le dan alguna vida caliente cafecito lo que quiera yo escogí agua de panela fría con limón y queso unos 5 minuticos de descanso y continuamos. Listo ¿se acuerdan? Ahí es la entrada principal ahora sí vamos a coger por aquí a la izquierda pero vean el camino entre el barro y para arriba. este es el recorrido que llevamos ya estamos más cerca del destino que de lo que estamos del inicio empezamos ahí 5.1 nos queda 4 para llegar al destino así que vamos ya más de la mitad del recorrido y esta es la altitud en este momento y ahí vamos nos falta todavía 4 kilómetros vamos subiendo queda poquito empezamos en Cocora vamos subiendo para ya salir por el valle por allá y se quedan hoy en primavera en Salento es una camineta como de 5 horas pero ya hoy no nos alcanzan a hacer ¿por qué? ¿qué horas son ya? como las 2 las 2 ya creo que faltan como 2 horitas más de camino no ustedes van perdidos ustedes van a pasar por la estrella de agua ¿qué es eso? una finca yo creo que ustedes subieron por los puentes ustedes van perdidos ustedes subieron por todo el río arriba cruzaron todos los puentes pasamos por el colibrí estamos subiendo de los colibrís ustedes no vieron que hay una entrada mano derecha pues ahí tienen que subirse en arriba a la casa del alto y esa es la camineta de 5 más o menos 5 o 6 horas entonces aquí vamos para los nevados ustedes por aquí van para los valles para los nevados por aquí se salen pero ya mañana se bajan pasan el primer puente bajan para ahí 200 metros o sea ahí hay una lata tirada así que hay como un tablerito ahí encuentran una subita que se van para la subita arriba suben arriba de una casa que llama la montaña y ya comienzan a bajar carretera abajo a donde están los carros oiga menos mal me encontré a ese señor que me dijo que estaba perdido yo caminando 40 minutos en sentido contrario y si hubiera seguido por allá estaba en camino hacia un parque que se llama el parque los nevados y me hubiera demorado prácticamente unos 4 días en llegar a él me hubiera agarrado la noche en este camino y no hubiera sabido ni siquiera en dónde estaba 40 minutos y lo peor es que fue en subida no se pudo perder en bajada no tiene que ser en subida volvemos al mismo punto esto lo hago para que ustedes aprendan a no hacer lo que Juan hace que por allá es el camino perdido entonces vamos a volver a ver si encontramos la verdadera ruta esto de aquí simplemente fue una ilusión bienvenidos a un episodio más de Juan se pierde en la jungla yo no veo por dónde más es estoy perdido literalmente les cuento que estoy perdido voy a bajar por ahí a ver si encuentro algo y bueno supongo que lo averiguaremos pase lo que pase saludos a la abuela entonces estamos aquí en una de las primeras decisiones de Homero Simpson si para la derecha o para la izquierda y tomamos para la derecha pensando que ese era el camino de la luz y la prosperidad es el camino del colibrí pero no el correcto vamos para la izquierda así los Simpson diga lo contrario este es el camino correcto y ahora sí ya no sé ni cuánto me queda de recorrido pero vamos a darle esta reja indica que nada no indica nada a la de Dios ustedes han visto la película del náufrago buenas ¿cómo vamos señor? bien bien ¿a qué está pasando esto? ay Dios mío esa subida es cosa seria si ¿neceso ayuda? no ya ya me lo corté dígame que por aquí por aquí si es el camino correcto si ¿para dónde van ustedes? ¿para Cocora? si para terminar por el valle y salir allá ya suben arriba a la montaña es por pura carretera listo ¿cuántas horitas? o de aquí a por ahí hora y media ah bueno ya casi coronamos gracias vea por un momento me sentí en Canadá aquí estos son los osos que se ven en la en la selva de estas montañas de los anteojos lo bueno es que aquí también hay león de montaña vea eso me tranquiliza bastante por lucerito vamos a darle vamos a darle vean esta belleza del lugar sobre todo con la nevelina le da un toque brutal esta es la montañita que parece como esos campos de arroz allá en el continente asiático ¿no? solo que sin arroz gracias Juan que buena información es que lo que es bello es bello y este lugar exagera llegamos a la finca pero está cerrado con candado bueno ya que está cerrado pues caminemos por ahí que ahí empieza el descenso y nos esperan las palmeras la famosa palmera de cera Colombia tierra querida eso si que es cierto este país es muy impresionante amigo disculpe pero es que usted tiene un porte y una elegancia top en belleza de animal aquí entramos muchachos al último peaje buenas ¿cómo vamos? bien ¿todo bien? excelente ¿cómo les fue? bien aquí nos vamos acercando tenemos nuestra primera palmera la que nos indica nos da la bienvenida de que vamos a llegar a un lugar maravilloso aquí hay como una salidita esto aquí hay como un pequeño escondite tiene alambre de púas pero si pasamos por debajito quiero mirar nada más que es lo que hay acá wow es que miren vean el tamaño de esas palmerotas vean donde empieza y vean donde termina y todo el recorrido que hemos hecho si ven en todas las palmeritas así salidas del pico a la montaña aquí así todo esto así todo esto así es que esto es realmente único vean las halladas que belleza esto de verdad que sí es Colombia un recorrido con encanto llegamos al primer mirador que casualmente se llama el mirador 2 aquí hay una vista bastante prometedora que tal no 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 queda como media horita y ahí terminamos desde allá la vista es muy linda pero definitivamente desde aquí arriba también no hay palabras que yo pueda decir esto es una cosa realmente alucinante ahí vamos llegando al final de este recorrido muchachos y bueno amigos míos pues sean bienvenidos al Valle del Cocora aquí abajito están los autobuses y los wheelies los jeeps que lo traen a uno ustedes si quieren subir son 15 minuticos y llega aquí ya se toma la foto ya con las alas del ángel hace la foto para el instagram la vaina turística bien bacana bien bonita o puede hacer la que hice yo que hace la ruta de las 5 horas y llegan al mismo lugar así de simple y así nomás aquí culmina el recorrido del Valle del Cocora con la barriga desocupada pero con el corazón contento el espíritu también qué lindo recorrido qué lindo paisaje como les dije yo lo hice hace 5 años lo hago hoy y lo volveré a hacer cuantas veces sea necesario ahí se los dejo y justo cuando uno cree que ya terminó esto todavía no termina pero le dan a uno aquí como en la cereza del pastel coronamos amigos aquí llega uno a la parte del comercio están todas esas tienditas restaurantes y demás listos para ofrecerle una experiencia gastronómica culinaria y artesanal toda esa gente viene simplemente a tomarse la foto con las alitas del ángel y ya que son 15 minuticos hay parques para los niños esto ya es un poco más desarrollado a nivel turístico vienen las familias vienen los perros ala muchachos la entrada principal la entrada de las 5 horas y por aquí la salida qué lindos recuerdos qué linda experiencia me voy a hallar esa puerta azul en mi corazón para el resto de mi existencia voy a darlos ahí muy juiciosos muy lindos muy tricolores esperando para llevarme para salir lento buena señor hola cómo están cansados sí pero felices muy bueno muy bueno les llevan una buena experiencia la experiencia de las 5 horas la hicimos en 7 este en cuánto sale el próximo amiguito a las 6 salimos nos ubicamos allá que ya enseguida o si hay muchas personas envían un día antes listo hermano gracias hemos llegado amigos míos al cuelito de vuelta pero no podemos terminar este video así nomás venga les digo de qué estoy hablando esto de aquí es la bandeja paisa un homenaje a las calorías que te sube el nivel de colesterol pero también te sube la autoestima un plato muy típico de aquí de la región con el cual nos despedimos espero que les haya gustado el recorrido yo necesito poner algo en mi vientre o me voy a desmayar nos vemos en el próximo video chaole así nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.